Usted sabe que yo soy provocado profesional. Cuando dices atrapas, cabrones, ¿a quién se le viene a la mente? Bueno, digo, se me vienen ellos, esos personajes... ¿Quiénes? Con nombre y apellido, Lucía. De joven a mí, se me viene Luis Echeverría, el halconazo, se me viene Díaz Hortaz, se me viene Carlos Salinas de Gortari con el crimen de Colosio, se me viene Cedillo con la venta de ferrocarriles, se me viene el mafufo de Vicente Fox, que fue un gobernante de pacotilla, que los mexicanos no merecíamos a ese hombre de presidente, y luego para colmo también se viene este calderón con el García Luna procesado, una bola de mafiosos y luego el Peña Nieto también, con las concesiones otorgadas, mineras. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, los de hoy en día, los de hoy en día, venga, venga, venga. Todas las bolas de cabrones, pues sí, ¿cómo no se van a venir a la mente? Me ha tocado vivirlo desde muy joven y así. Y además aquí hay uno que otro sátrapa, hay uno que otro cabrón, ¿eh? Van a llegar otros dos, tres. Alito, Marco, Chucho. Alito, llega Beltrón, llega Chucho, llega Zambrano, ¿quién más? Ya les pegó una arreglada, Lucía. El problema es que venga con el afán de participar y coayuvar, ¿no? Porque la verdad que pues vienen autoritariamente, es lo que yo digo, reforma la ley electoral, ¿sí? Reforma la ley electoral, ¿para qué? Para que la democracia intrapartidaria realmente sea efectiva y no que sean los líderes que se autonombran candidatos como en este caso.